Bien, les doy la bienvenida a todos al seminario El Sock. Hoy día tenemos tres presentaciones en esta mesa y en la siguiente tres más. Cada autor tiene 25 minutos para presentar. Les voy a avisar vía chat cuando queden 10 y cuando queden 5 minutos. La primera presentación es de Roberto González, María Chayinska, Alejandro Plaza, Matías Bárcate y Daniel Miranda y se titula A Longitudinal Examination of the Factors that Facilitate a Hinder Support of Conservative and Progressive Social Movements. Así que dale, Roberto. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Bueno, esta historia aparte en realidad es inspirada por una idea que ha estado ocurriendo en Chile, pero en muchas partes del mundo, donde diversas expresiones de grupos a partir de sus propias identidades han estado pujando por distintas posiciones o orientaciones hacia movimientos, ya sea progresistas, o bien de la esfera más conservadora. Y que obviamente estas visiones, muchas veces entran en tensión o en conflicto derechamente cuando estos grupos se manifiestan y se expresan. Probablemente todos recordamos cuando vino el estallido social en Chile, por ejemplo, vimos como distintos grupos que estaban a favor o en contra emergieron como respuesta a este gran impulso al cambio social que venía agatellando el movimiento del estallido social. Pero también hay otros movimientos que surgen cotidianamente en la vida de las personas y nosotros gruesamente los clasificamos, esto es una distinción más bien operacional, de que los movimientos sociales progresistas en general están alineados con visiones que apuntan a promover cambio social, a buscar formas de iniquidades, injusticias, desigualdades en el plano económico, de género, en el plano político, proteger el medio ambiente, es decir, constituyen parte de una agenda que caracteriza a personas que sostienen el cambio social como algo muy importante. En contraposición, los movimientos sociales más conservadores, en nuestra definición apuntan a aquellos que defienden acuerdos sociales más tradicionales, más convencionales y mantienen, por tanto, el estatus quo. Esto, hay harta evidencia en múltiples áreas donde han surgido movimientos que son pro estatus quo, más conservadores, tanto en Chile como en extranjeros, en Estados Unidos hemos visto mucha emergencia de grupos, siendo el ataque al Capitolio probablemente una de las formas de expresión más violentas de grupos que fueron, que estaban en contra de la posesión, ¿se acuerdan? Y que declaraban la elección como un fraude. Pero también el tema de movimientos anti-inmigración, anti-refugiados, el federalismo, anti-aborto y otras formas de expresión, donde claramente grupos que pujan en esta dirección tienen agendas más conservadoras. Hay hoy día, aún así, un cuestionamiento a la idea de que, si bien aún han aumentado los movimientos de derecha en la última década, y uno lo empieza a ver como expresiones diversas en sistemas electorales, en Europa y también acá en Chile, y en otros países también, hay gente que sostiene que, a pesar de esto, la opinión pública podría estar gradualmente alejándose de las visiones más conservadoras y apoyando agendas más progresistas en las próximas décadas. Y claro, esta es una tensión importante, y por eso nos pareció relevante postular a este Specialist que le mencionaba del European Journal of Social Security, porque teníamos toda la información en eso. Y la gracia es que además teníamos la posibilidad de estudiar estos fenómenos en la dimensión temporal, para poder distinguir dos fenómenos importantes. Uno, si las variaciones que experimentan las personas individualmente a lo largo del tiempo pueden o no corresponderse con posiciones o apoyos a movimientos más progresistas observadores. O diferencias entre individuos, es decir, variaciones en alguna dimensión, que les voy a mencionar a continuación, podrían también, como factor de diferencias entre individuos, predecir, por ejemplo, el apoyo a acciones más conservadoras o más progresistas. Entonces, este trabajo lo que hace, busca identificar factores de la esfera sociopsicológica que puedan, por un lado, facilitar y o inhibir el apoyo público a movimientos conservadores a lo largo del tiempo. En contraposición a movimientos progresistas. ¿De dónde viene toda esta historia? Bueno, hay un conjunto de evidencia en la literatura que habla acerca del rol que cumple factores ideológicos, de la esfera ideológica, de las creencias sociales y del comportamiento cívico, que han estado vinculados de distintas maneras con procesos políticos, tanto a nivel meso y macro. Por tanto, hay una extensa literatura que ha venido siguiendo cómo, por ejemplo, la adhesión a orientaciones de izquierda o derecha se corresponde o no con procesos políticos, cambios, etc. Entonces, en alguna medida, estos factores de distintos componentes, lo ideológico, las creencias sociales y el comportamiento ciudadano, también se corresponden con ciertas visiones que existen acerca de la sociedad, cómo se organiza el mundo, cómo funciona. La sociedad hizo de todo respecto al cambio social. Y hoy ya está, obviamente, estos factores a nuestro poder cumplen un rol importante para predecir el comportamiento político de la sociedad. Nosotros revisamos a propósito las agendas que tenemos de investigación, colaborando con distintos psicólogos y cientistas políticos, sociólogos, y donde hay bastante evidencia que sostener ciertas orientaciones individuales de la esfera ideológica, por ejemplo, orientación a la política de la derecha, orientación a la abominancia social, esta idea de que las personas sostienen la necesidad de que en la sociedad existan ciertas jerarquías, o formas de autoritarismo de la derecha, así como quienes se desafeccionan o se declaran no identificarse con nadie del aspecto político. Se piensa que estos factores podrían corresponderse con un aumento en el apoyo de los movimientos más conservadores. Lo que estamos fijando en este proyecto es justamente indagar en qué medidas diferencias que hay entre individuos en estas dimensiones, pero al mismo tiempo cambios que experimentan los individuos a lo largo del tiempo. esto es lo que llamamos la dimensión intraindividuos, pueden o no corresponderse con estos aspectos. Es decir, personas que tienen una orientación política derecha o que puntúan alto en la orientación a la abominancia o que tienen más orientación autoritaria, por ejemplo, esas personas quienes adhieren a estas orientaciones ideológicas y o que cambien a lo largo de estas posiciones pueden terminar apoyando más a movimientos conservadores. Nosotros esperamos, predecimos, que efectivamente quienes sostengan estas ideologías debieran facilitar el apoyo al estatus quo y por tanto a los movimientos conservadores. Lo interesante es que no es solo comparar quienes son, por ejemplo, de izquierda versus de derecha. Eso es la dimensión inter. lo interesante también es ver cómo cambios a lo largo del tiempo de estas personas pueden o no corresponderse con mayor apoyo o menor apoyo en movimientos conservadores. Es decir, personas, por ejemplo, que con el tiempo se hacen más autoritarios, más conservadores o más orientados a la dominancia incrementan o no el apoyo a movimientos conservadores a lo largo del tiempo. En ese sentido, el diseño que tenemos, dada su carácter en longitudinal, permite desagregar estos dos efectos y distinguirlos para tener claro qué es lo que podemos atribuir a cambios intraindividuos o efectos within, como lo vamos a conocer ahora, o cambios entre individuos, que es el efecto entre o inter sujetos. Por otro lado, la literatura también nos da evidencia de que incrementos en estas variaciones inter o intra a lo largo del tiempo en los niveles de apoyo, por ejemplo, a los sistemas de gobierno democrático o personas que creen en el cambio social como una posibilidad y que participan o se involucran en acciones colectivas o en protestas o en acciones o manifestaciones en la esfera política pública. Se predice que quienes admiran más a esto tendrán un menor apoyo a los movimientos sociales o conservadores a lo largo del tiempo. Es decir, nuevamente, cambios en el sistema de creencia a lo largo del tiempo o el apoyo a los sistemas democráticos o incrementa la participación de demostraciones, por ejemplo, debieran predecir un menor apoyo en el largo del tiempo. Es decir, estos factores nosotros esperamos que restrinjan o limiten o inhiban si ustedes quieren el apoyo a los movimientos conservadores. Vamos a ver si efectivamente ocurre o no. Entonces, si se dan cuenta, tenemos, por un lado, factores de la esfera ideológica que podrían estar apoyando los movimientos conservadores y, por otro lado, factores de la esfera más social, psicológica, creencias que podrían estar inhibiendo el apoyo a los movimientos conservadores. En el artículo que tenemos, obviamente, todo esto lo discutimos más profusamente. Quiero poner el foco ahora en las medidas porque no todo el mundo está familiarizado con esto. Nuestra principal variable pendiente es la valoración de los movimientos sociales progresistas versus conservadores. Aquí hay que recordar que todos los participantes recibieron una lista de movimientos sociales y se les pidió que seleccionaran el que más valoraba. Aquí se enumeraron siete movimientos en las primeras horas. Por ejemplo, movimientos estudiantiles, trabajo, medio ambiente, pensión, los derechos indígenas, la diversidad sexual, un movimiento a favor de la vida o contra el aborto, contra la delincuencia, múltiples movimientos. Y una opción adicional para agregar otros que no estaban en salud. Los participantes se les ofrecía esa opción para elegir ninguno de los anteriores también. A lo largo del tiempo, como fueron cambiando el contexto social, también agregamos otros movimientos. Por ejemplo, la tercera ola incorporaba movimientos que apoyan en el sistema de pensiones y también el aula cuatro apoya las demandas de Chile y el movimiento social post-Octubre. Esta variable nosotros la recodificamos para empezar, por un lado, apoyo a movimientos conservadores, aquellos que agrupan a movimientos pro-vida, anti-aborto y contra la delincuencia, claramente asociados a lo que la literatura muestra como movimientos más conservadores de conservación versus el apoyo a movimientos sociales progresistas como el movimiento estudiantil, en el ámbito laboral, ecologista, derechos indígenas, diversidad sexual, feminista y reforma al sistema de pensiones y apoyo al movimiento de la unidad. Estas dos grandes categorías nos sirvieron para crear una variable dependiente dicotómica y esto lo anticipo porque el tipo de análisis que tuvimos que hacer fue tocando en consideración esta forma de operacionalizar nuestras principales variables dependientes. Las variables independientes vamos primero a poner foco en la esfera ideológica obviamente consideramos la posición ideológica o posición política de las personas con esta escala tradicional de autoposicionamiento que varía entre cero el extremo a la izquierda y diez la derecha y la red la ordenamos en categorías como izquierda centro derecha independientes y ninguna y los que no saben no responden fueron los que identificamos como no identificados por el extremo por tanto ese grupo es un grupo reinteresante que agrupa a todos estos otros personas que no tienen una clara definición izquierda centro derecha pero lo tenemos como aquellos que no optan por una integración política después generamos una escala con cuatro ítems de la escala de autoritarismo derecha adaptada por ejemplo en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas que este país necesita el gobierno firme muy clásico indicador de autoritarismo derecha y dos ítems de orientación a la amenaza que fueron invertidos debiéramos trabajar para que todos los grupos tengan la misma probabilidad de tener éxito estamos escritos ahí y por último la participación cívica nosotros miramos el apoyo al sistema democrático ¿cuánto responden su preferencia por cada una de las siguientes opciones? la democracia es preferible a cualquier razón del gobierno a veces si un gobierno autoritario puede ser preferible o la gente como uno nos da lo mismo un régimen que más bien ambivalente creencia en el cambio social esto fue adaptado de otro trabajo que hicimos con otros colegas los contados simplemente establecen el grado que están de acuerdo que el cambio social sí es posible esto es reinteresante porque es una creencia muy potente que esperamos tenga efecto en estos resultados y la participación en movimientos sociales preguntamos ¿con qué frecuencia existen en la administración en los últimos dos meses? Bien con esa información y esas variables hicimos la siguiente estrategia analítica da las características de la variable dependiente y de la estructura multinivel que tenemos en el sentido que lo voy a explicar ahora ocupamos modelos multinivel longitudinal para examinar la medida en que estas preimposiciones de la espera ideológica las actitudes políticas a la democracia las creencias de cambio social así como el compromiso por situación cívica predicen o no el apoyo a movimientos conservadores por eso recuerden esas variables nicotónicas esto lo hicimos con R y el paquete el M4 y GLM adapt este fue el modelo gracias a Alejandro que dibujó toda la ecuación y todos los componentes lo importante es entender que nuestra principal variable dependiente es la que está referida a una variable donde uno representa la valoración del movimiento conservador por tanto todos los efectos que contatemos tanto a nivel interindividuo como intraindividuo cualquier valor positivo va a indicar mayor apoyo a movimientos conservadores y los valores negativos van a decir menos apoyo al conservadorismo por tanto se acercan a los valores de movimiento conservador aquí están en la ecuación representada los efectos de las olas cuando diferenciamos el efecto between del efecto between que es muy importante cambios intrasujetos a lo largo del tiempo y variaciones entre los individuos estas variaciones nos van a servir al propósito de entender separadamente o desagregar los efectos atribuidos a cada una de estas fuentes de variación que están puestos aquí directamente en la ecuación aquí tenemos distintas olas en este caso representadas por usted y para distintos individuos que tienen puntaje en esas distintas olas aquí es importante decir que no todos los individuos tienen puntaje en todas las olas como sabemos los estudios longitudinales tienen momentos que la gente participe y no lo que sí nos aseguraron que al menos tuviesen dos puntajes dos participaron al menos dos para ver el tiempo el efecto between y within aquí lo voy a explicar de manera más sistemática tenemos por un lado los modelos novi permiten descomponer esta fuente de variación como decía y esto es muy importante porque esas dos fuentes pueden explicar cosas distintas como mover en los contextos de datos panel los efectos intra lo que llamaban efectos within captura como el cambio de las variables a nivel individual entre las olas se asocia a la variable dependiente es decir variaciones intrasubjetas a la variable dependiente si yo por ejemplo aumento mi orientación a la dominancia si yo por ejemplo por el tiempo incremento mi orientación a que las cosas pueden cambiar o incremento mi participación en movimientos sociales como esos incrementos o cambios intraindividuales predicen o no apoyo a movimientos conservadores de la subversión por otro lado están los efectos entre personas o efectos between que es la asociación a lo largo plazo a lo largo plazo que es como el promedio de las cuatro olas de la variable independiente es decir mi promedio de participación mi promedio de orientación a la dominancia y si ese promedio global que obviamente captura la variabilidad entre todos los participantes predice o no apoyo al movimiento social este es el efecto que tradicionalmente tenemos normalmente en la religión lo novedoso aquí es separar el within que lo hace distintivo los efectos within se calculan agrupando estas variables centradas en la media donde un grupo se refiere al individuo es decir las observaciones están anidades dentro de los individuos y por tanto uno ve variaciones respecto de la media a lo largo del tiempo en cada individuo los efectos between se capturan a través del promedio a nivel individual de cada variable en base a los datos longitudinales que abarcan las fotos así capturamos estas variabilidades en el mundo veamos qué encontramos primero partir dado el carácter anidado que tenemos y multinivel fue posible calcular la correlación intraclase esta correlación como toda correlación de clase nos permite discriminar cuánta es la variación atribuible a cambios inter o variaciones india y el primer hallazgo que encontramos que es muy interesante hay un 28% de la varianza total de las respuestas de los costados que corresponden a variaciones entre individuos mientras que un 72% corresponde a variaciones inter esto es fundamental para nosotros y para el argumento que tenemos para aplicar cambios a lo largo lo segundo especificamos modelos lineales y no lineales o aleatorios esto es lo que vamos a ver ahora en la tabla que les voy a mostrar ahora en ambos casos se muestra que la valoración en movimientos conservadores va declinando en el tiempo eso es muy importante por último también evaluamos la linealidad de la asociación se puede apreciar porque no existe un patrón heterogéneo a lo largo del tiempo es decir no hay diferencia cuando fijamos en la pendiente que el modelo 2 que les voy a mostrar o el modelo con pendiente aleatoria que es el modelo 3 de hecho no hay diferencia y por último quisimos probar si categorizando la variable en los años podríamos tener una buena forma de estrategia para incluir el tiempo dentro del modelo y con eso capturar la variación es atribuible al paso del tiempo una vez que estimado los efectos VG y VD y nos dimos cuenta que esa forma de incluir el tiempo era un buen mecanismo dado que nuestros indicadores clásicos el AI y el BIC caen respecto a la misma esto es lo que se resume en esta tabla aquí está el modelo nulo aquí está el modelo lineal el aleatorio y este es el modelo donde además incorporamos el efecto de las ojas a lo largo del tiempo categorizado primero si se fijan la tendencia temporal en general es una caída tanto en modelos fijos como en natural y lo interesante cuando lo miramos cómo ocurre esa caída a lo largo del tiempo si se fijan este apoyo a los movimientos conservadores va cayendo pero interesantemente este efecto se incrementa muy fuerte a lo largo del tiempo siendo especialmente la ola del 2019 recuerden que esa ola la medimos un mes después del estallido social y aquí este efecto se exacerba la caída es muy fuerte después de la tercera ola y ahora les voy a mostrar los efectos de los resultados principales para que sepan esta tabla que tiene dos partes la cortamos solamente para efectos de presentarla pero en realidad es una sola el primer modelo analiza con foco los efectos between el segundo modelo analiza los focos between por eso aquí te aparecen los coeficientes aquí y el tercer modelo que es para nosotros el más relevante es el que compara controlando por los efectos del tiempo los efectos within y between de manera simultánea por eso aparece aquí el control de los efectos within en este último modelo que es el modelo 3 que es el modelo completo lo interesante acá primero vamos a partir por los efectos between recuerden diferencias entre y vemos como los factores que prevejimos como la posición ideológica tomando como referencia a la izquierda las personas de centro de derecha y quienes no se identifican así como quienes adhieren a orientaciones autoritarias o hacia la dominancia todos sistemáticamente tienen mayor valoración mayor valoración o apoyo a movimientos conservadores esto es lo que nos indica los coeficientes positivos hay variciones en los efectos pero todos son alineados con lo que se había pedido en segundo lugar cuando analizamos las actitudes políticas por ejemplo quienes más apoyan a los sistemas democráticos respecto a quienes no lo hacen por ejemplo al régimen autoritario el apoyo a la democracia o incluso a los indiferentes así como quienes apoyan el cambio social o participan en manifestaciones aquí vemos el efecto inverso y todos los coeficientes ahora son negativos lo que implica una inhibición o reducción del apoyo a los movimientos conservadores en función de estos factores más de la esfera social y psicológica si ustedes se fijan este patrón es similar al que encontramos en el modelo 3 el modelo 3 la diferencia es que ahora ponemos en conjunto los factores within y between si se fijan hay variaciones en los indicadores obviamente porque aquí están en un modelo más completo pero el patrón de efectos es el mismo nuevamente constatamos la caída a lo largo de los años en los niveles de apoyo segundo vemos que los factores ideológicos así como los factores sociales y participación están consistentemente en la misma línea ahí se hay consistencia a lo largo del tiempo lo interesante ahora es poner atención en los factores within y aquí estamos hablando cambios que experimentan las personas recuerden a lo largo del tiempo si incrementos en las posiciones ideológicas ya sea porque me hago más de centro o me hago más de derecha o tengo actitudes más de apoyo a la democracia o participo más en movimientos sociales tiene o no un efecto importante aquí quiero que nos focalizamos esencialmente en el modelo 3 porque en el modelo 2 esto está sin controlar por el efecto de el efecto between aquí pillé un type que tenemos que arreglar para que pongamos nota a leer si ustedes se fijan los efectos son relativamente similares a los que vimos antes pero son menores en magnitud aquí recuerden estamos hablando de cambios intrasujetos esto es un efecto súper difícil de constatar y de encontrar pero aún así están alineados con lo que esperábamos excepto en el caso de la orientación a la dominancia que no tuvimos un efecto significativo en ninguna de los dos modelos y tampoco con el efecto de la participación en movimientos sociales quienes cambian o incrementan su participación a lo largo del tiempo no experimentan mayores variaciones en el apoyo de los movimientos presupuestos aquí cuando lo comparamos con ambos modelos Vitini y Woodin se fijan se cae el efecto de cambios en la posición derecha probablemente porque las personas de derecha el hecho que se cambian a lo largo del tiempo son bastante estables en general y eso no logra predecir cuando están en conjunto con los efectos Vitini perdón los Woodin sin embargo si lo hacen cuando hay diferencias interindividuas como vimos en la tabla en síntesis lo que nos muestran estos resultados es que en general el patrón de variaciones intra-inter son bastante similares salvo algunas variaciones como les mencioné nuestros resultados revelan una disminución sistemática del apoyo a los movimientos más conservadores en China hay una caída y este efecto es sistemático y es significativo a lo largo del tiempo y esto ocurre a nivel de la población donde hay un aumento gradual de la disposición a apoyar campo social versus movimientos más conservadores cuanto más los individuos expresan su afinidad a lo largo en largo plazo con ideologías conservadoras este efecto pequeño como mayor apoyo a orientaciones de derecha a la orientación de dominancia a orientaciones políticas de derecha hay un aumento de estas afinidades se corresponde con mayor apoyo a movimientos sociales conservadores tal como se esperaba el apoyo de la literatura de manera inversa el apoyo o estas variaciones que constatamos a nivel intra a inter individuado por el sistema democrático o con creencia en el cambio social que los cambios son posibles que ocurran y la participación cívica excepto solo para efectos de las variaciones inter se asocian de manera negativa con el apoyo movimientos conservadores es decir actúan como un buffer que inhibe el apoyo a movimientos conservadores a la margen estos son nuestros principales hallazgos y lo interesante es que lo que nos revela esto es que esto no es estático que las personas efectivamente cambian sus posiciones tanto ideológicas como su participación como sus creencias y apoyo al sistema democrático esto es interesante porque la naturaleza del estudio longitudinal cuyo foco esencial es justamente capturar estos cambios y ver cómo esos cambios son capaces de predecir distintas variables en este caso el apoyo o valoración a los movimientos sociales tanto concepables como es un buen ejemplo para ilustrar la dinámica que se produce tanto para capturar variaciones de vida las diferencias entre individuos que son consistentes con lo que ya la literatura muestra pero lo más novedoso es la variación intersubjeta cómo esos cambios a lo largo del tiempo de las mismas personas se corresponden con mayores apoyos o menores apoyos en los movimientos conservadores depende de la dimensión que estemos viendo esos factores iniciales no son efectos fijos son variaciones que experimentan la persona cuando hablamos de efectos fijos sin embargo en los movimientos el aumento en los niveles de participación cívica de un año a otro el efecto intraindividuo no predijo cambios en el apoyo en los movimientos que se lo habla probablemente porque estas personas son quienes más se exhiben en general apoyan movimientos más progresistas eso es lo que sabemos también en general la gente que participa más en acciones colectivas en general son personas que están más orientadas a los procesos es importante que sepan que todo lo que está hecho está alineado con la política de open access open science que tenemos en Poes aquí está el link donde está la data están las cintas los scripts para que ustedes puedan quien quiera verlos comentar sacar bajar está todo esto disponible y como les decía esto está representado en special issues que esperamos esto sea aceptado y ya estamos en la tercera fase de revisión que va a ser editada por enotónomas y Danny Osborne en este número especial que va a salir esperada más de año le doy las gracias a nombre de todo nuestro equipo eso sería muchas gracias Roberto muy interesante presentación vamos a dejar al igual que en las sesiones anteriores los comentarios a todas las presentaciones al final en honor al tiempo sigue Matías o ya estás listo también es la conclusión y gracias entonces la siguiente ponencia es de Matías Barxte Camila Ortiz Ignacio Cáceres Nicolás Soma y Roberto González y se titula Movimientos Sociales y su impacto sobre la identificación ideológica evidencia panel desde Chile ahí estoy proyectando se debería ver la pregunta clásica bueno entonces buenos días muchas gracias a las personas presentes y como mencionaba Rocío vamos a presentar aquí un trabajo que está quiero pedir las excusas anticipadas porque está realmente realmente muy 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 crudo todavía esta es una idea que está dando vuelta en nuestras cabezas hace un tiempo que hemos discutido deliberado y parte del equipo hemos estado procesando y analizando los datos hasta hace como media hora atrás entonces está muy reciente pero a pesar de cuán reciente creo que es interesante que vale la pena ciertamente continuar trabajando y refirando este trabajo y un poco hacia el final de la presentación les voy a comentar algunas áreas donde debería seguir avanzando muy abiertos a escuchar sugerencias y también pido disculpas que están pero de pura flojera mental la dice sí porque eso tiene mayor probabilidad de servir para presentaciones pero vamos a hacer esto en español bueno un poco la motivación que subí a hacer el artículo o a este futuro artículo es la idea de ya tener 50 años dando vuelta ¿no es cierto? de que las democracias contemplan las democracias occidentales están en un proceso sistemático de crisis crisis de representación que normalmente se asocia a distintos indicadores como una caída sostenida en los niveles de confianza que tiene la población en las instituciones políticas gobiernos congresos parlamentos judiciales etcétera y por también asociada a una crisis o un declive bastante sistemático que varía por país ¿no es cierto? pero hay una tendencia que genera subyacente en menor participación electoral en nuestro caso y esto como se imaginan son dos de resor entonces en nuestro caso de estudio es Chile y estas dos tendencias las tenemos muy presentes en el contexto local otra tendencia que está muy presente en el contexto local pero que está discutido en términos globales ha sido el declive sistemático o el debilitamiento mejor dicho de los lazos y de las lealtades partidistas forma de identificación con los partidos ha caído membresía hacia los partidos ha caído forma bastante sistemática lo que se llama delinimiento electoral y disolución de los privajes sociales tradicionales así como antiguamente la clase social tenía un peso considerable sobre las preferencias electorales la identificación religiosa ha tenido un peso considerable sobre las preferencias electorales y otras líneas divisorias de la sociedad tenían pesos considerables como ejes articuladores membresías grupales que articulaban las preferencias electorales eso también en el contexto lo llamemos modernidad líquida ha ido sistemáticamente deteriorándose o que los referentes grupales a partir de los cuales una persona pueda articular sus preferencias electorales van de alguna forma diluyéndose en un mundo más complejo y podríamos agregar y discutir mucho más estas tendencias porque el rondo de los medios de comunicación y esto es el mismo y emparejado y esto sigue mucho más reciente emparejado o simultáneas también vemos varias formas de políticas partidos o emergencia con contundencia electoral de partidos populistas ya sean de corte derecha o de corte izquierda que comúnmente van asociados con tendencias llamémoslo de alguna forma bastante iliberales en su forma de proceder y que normalmente no normalmente pero que comúnmente deterioran cierta base y norma de tolerancia implícita en los sistemas democráticos y entonces en este contexto medio pesimista pero en este contexto uno se puede preguntar bueno ¿cómo que las personas articulan sus preferencias en la llamada eje ideológico de izquierda de derecha ¿no es cierto? en sociedad tras sociedad el significado concreto que se asocia con ser izquierda que se asocia con ser derecha puede ir variando aunque también es bastante generalizable la idea de que hay un correlato sobre el rol del estado versus el rol del mercado algunos países también le agregan dimensiones postmaterialistas a escala de liberalismo y cosas por estilo ¿no? pero uno se puede preguntar bueno en este contexto de declive partidario de de crecientes de de lealtades menguadas ¿no? ¿cómo se articulan ¿no es cierto? las personas ¿cómo articulan sus preferencias por la izquierda de derecha ¿no es cierto? y no obstante en este contexto que les comentaba anteriormente uno puede encontrar y hay tres citas pero esto podría ponerse diez citas veinte citas más que sociedad tras sociedad uno encuentra que las personas tienden a identificarse en forma masiva con la identificación y con esta escala ideológica y que tiene muchas consecuencias es de sobre manera muy influyente sobre las preferencias electorales en concreto pero también sobre muchas preferencias sobre temáticas específicas entre otras cosas Borja mostraba anteriormente que la escala ideológica tiene una incidencia importante sobre la evaluación de los movimientos sociales y en este paper también se debe agregar nace un poco a partir de la experiencia que como yo como co-autor y algunos como co-autores estuvimos en ese porque ya verán que está íntimamente relacionado aunque tiene la idea de invertir la relación causal y entonces si es que las etiquetas ideológicas persisten a pesar de que los agentes políticos tradicionales asociados a las etiquetas llámese los partidos políticos están en declive la pregunta que subiese es bueno existirán nuevos agentes sociales que podrían estar influyendo condicionando articulando la forma que las personas desarrollan su identificación ideológica y nuestra tesis entonces de que los movimientos sociales pueden ser este nuevo o podrían crecientemente adoptar este nuevo rol en el sentido de que los movimientos sociales pueden orientar y promover la identificación ideológica en la población y para evaluar esta hipótesis general que la vamos a aterrizar con una hipótesis más concreta vamos a estudiar un caso en particular sorpresa Chile y el caso chileno más allá de que tengamos este maravilloso instrumento que se llama el SOC tiene como varias características bien importantes que lo hacen un caso de estudio particularmente interesante uno que las tendencias que hablábamos anteriormente son particularmente visibles en el contexto chileno desde el fin de los noventas que vemos caídas masivas en participación electoral caídas masivas en levantades partidarias hacia los partidos deterioran los partidos políticos y bien todo eso se relaciona con muchas otras cosas pero en el fondo ese escenario está muy presente la emergencia de una ciudadanía más crítica y acá me paso al siguiente elemento que está ahí un ciclo de movimientos sociales y de protestas de alta intensidad mucha combustión y durante los últimos desde 2010 antes de 2011 quizás un poquito antes incluso uno puede ver año tras año distintos movimientos sociales emerger con mucha fuerza con mucho apoyo ciudadano en general y que ejercen difícil de determinar en qué medida exactamente pero presiente influencia sobre las formas que se hace políticas sobre las políticas públicas que se aprueban por ejemplo siendo gratis y entonces y un elemento fundamental de estos movimientos sociales siguiendo uno de nuestros coautores es que ellos comparten un enmarcamiento común que le vamos a llamar progresista en este sentido nos alineamos completamente con el paper anterior que se ha dado la idea es que detrás del movimiento no más AFP detrás del movimiento feminista detrás del movimiento estudiantil detrás del movimiento mapuche uno podría incluir también el movimiento psicologista y los que tuvieron mayor presencia en las calles en los medios de comunicación en redes sociales ¿no es cierto? hay como ciertas temáticas o ejes transversales como y eso le vamos a llamar una temática progresiva ¿qué se caracteriza eso? se caracteriza uno en que hay una crítica muy fuerte vehemente hacia la excesiva igualdad impuesta por un modelo neoliberal o por un modelo de economía mexicano segundo una crítica o una una no no es crítica una ambición o una un prospecto de desarrollar una sociedad basada en derechos sociales universales y con mayor protección nacional o dominado y tercero ¿no es cierto? mayor intervención un rol más activo del estado para mitigar las consecuencias generativas del Estado crecimiento de que llegue para todos ¿no? y entonces de este como enmarcamiento uno podría en el fondo decir que sin mayor controversia que este enmarcamiento general es un enmarcamiento de afinidad que tiene mucha afinidad ideológica con la izquierda y por ende nuestro argumento central ¿no es cierto? será que aquellas personas que apoyen los movimientos sociales se convertirán en contraste con aquellas que no apoyan el movimiento social el pobrecista habrá un doble fenómeno uno que tendrá una creciente afinidad con posiciones ideológicas de izquierda ¿no es cierto? y segundo que se van a izquierdizar no lo tenemos difícil de expresar eso en inglés pero la idea es que doble fenómeno entonces comparado con la gente que no apoya la gente que apoya los movimientos progresistas se van a tener una mayor propensión para implicarse con la izquierda y segundo entre aquellos que continuamente de alguna forma se identifican con posiciones ideológicas se van a izquierdizar se van a mover así ¿ya? esa sería la idea general que está acá bajada en dos hipótesis específicas entonces la primera que aquellas personas que expresan apoyo por un movimiento social progresista y que acá los codificamos igual que en el artículo que presentaba Roberto en grupos ideológicos derecha centro izquierda y ninguna posición y la segunda es entonces es decir el fenómeno como de incrementar la probabilidad de identificarse con posiciones de izquierda sería como el tramo de 0 a 4 de la escala y el segundo fenómeno y eso está súper bien en ese análisis interesante pero tiene la limitación en el fondo de que movimientos dentro de categoría 0-4 o en la gente derecha movimientos entre el 6 y el 10 sean cancelados no sabemos si hay movimientos dentro de esa categoría de forma complementaria hacemos un análisis donde tratamos la escala ideológica como continua y ahí en el fondo vemos que nuestra hipótesis sería que las personas que apoyan movimientos sociales tienden a izquierdizarse tienden a moverse hacia el izquierdo y entonces ¿qué subyace a esto? subyace a dos supuestos importantes uno que hay cierto porcentaje cierto segmento relevante de la población que efectivamente valora en forma positiva los movimientos sociales y eso es un supuesto bastante fácil ese supuesto se cumple en su completitud en su totalidad lo podemos ver empíricamente no tengo los gráficos mostrados el porcentaje de personas que lo mostraba Roberto que apoya los movimientos sociales progresistas ha ido creciendo y el segundo que es un poco más que yo creo que se cumple completamente pero más difícil de demostrar en el fondo una lección narrativa es que los movimientos sociales progresistas son equivocamente movimientos de izquierda y no movimientos de centro son movimientos de izquierda en el fondo lo que necesitamos para que esto funcione es que si es que nosotros nos identificamos en un eje ideológico espacial de izquierda a derecha y tenemos este referente que tiene una valoración positiva por parte de algunas personas tiene que ser bien de izquierda para traducir esa valoración positiva en autoidentificación más de izquierda que haya esa valoración positiva se convierta en mayor cercanía ideológica hacia el movimiento el movimiento izquierdo tiene que estar bien a la izquierda para que una de las personas se corra hacia la izquierda y entonces para evaluar estas dos hipótesis vamos a estimar dos conjuntos de modelo un primer modelo va a ser un modelo mixto un modelo jerárquico parecido de Roberto pero en vez de ser una vida dependiente binaria va a ser multinomial entonces vamos a tener personas que se identifiquen en la izquierda en el centro en la derecha y que no se identifiquen con la izquierda ¿no? y eso vamos a controlar por heterogía no observada trata de un efecto y después vamos a estimar un modelo lineal dinámico que también llamaba modelo alienogón que es una suerte de modelo que la variable dependiente es función de su valor rezagado más un efecto fijo por cada individuo entonces hay dos características importantes en ambos casos vamos a estimar el efecto vicino no nos interesa el efecto bituin el efecto bituin lo vamos a sacar a expurgar del modelo de modo tal que todas las propensiones de largo alcance de largo aliento de largo plazo que tengan las personas queden congeladas y todo lo que vamos a ver en el fondo es si es que personas entre una ola y otra valoran un movimiento pasan de no valorar a valorar si ese cambio actitudinal se complementa o ocurre simultáneamente conformarse acá con una mayor propensión a identificarse con la izquierda o una mayor propensión a moverse en ambos casos y vamos a ocupar distintas especificaciones entonces vamos a ver el efecto de la identificación para paréntesis obviamente acá tenemos problemas simultaneos ya se habrán dado cuenta de eso y una cosa que valorar en un movimiento social puede afectar la identificación ideológica pero también valorar la identificación ideológica puede afectar a la propensión de un movimiento social progresista que tiene cierta propensión tiene que ser posicionamiento ideológico bastante claro entonces para lidiar parcialmente con esto siempre el ideal el escenario sería una situación experimental pero no tenemos eso entonces para lidiar con este tema vamos a hacer dos cosas en el caso del modelo multinomial vamos a calcular el efecto solamente within para sacar para sacar de lado todo el tema de programación en largo plazo que podrían afectar tanto la identificación ideológica como la programación a identificarse a valorar un movimiento y vamos a calcular el efecto resacado un periodo como una forma de exogenizar un poco nuestra variable y simultáneo y después resacado y simultáneo vamos a jugar con el tiempo para ver si nos da pista de cómo ocurre y en el modelo Oriano Bond vamos a hacer lo mismo pero además podemos en este caso instrumentar la variable independiente de movimientos sociales usando el valor previo para calcular los valores predichos del valor presente o del valor resacado para estimar el efecto sobre la identificación y entonces eso se traduce en un supuesto de exogenidad más temperado más suavizado acá están las ecuaciones no vamos a entrar en mucho detalle pero el primero la ecuación 1 es el modelo metonomial donde nuestros parámetros claves son beta 1 que captura el efecto resacado de un periodo de evaluación de los movimientos sociales sobre la propensión a identificarse con la derecha con la centro o con ninguna nuestra categoría de referencia hacia la persona de izquierda y controlamos por varias sexo edad educación varias variables un cierto o interés en política muy importante controlarlo vamos a tener damis para el tiempo y tenemos ese efecto aleatorio que captura toda la variación entre personas y después el modelo dinámico funciona de forma equivalente pero además se agrega una variable dependiente de resaca de alguna forma es más exigente con los datos porque tiene tanto un efecto fijo como una variable dependiente de resaca y estimamos entonces el gama 1 y el gama 2 como otros parámetros de mayor interés y eso lo vamos a estimar bajo exogenidad estricta y exogenidad secundaria acá están 10 minutos eso Rocío los 10 minutos puede ser mucho rápido puede ser 3 minutos ya ya entonces vamos a usar el SOC de la ola 1 a las 5 tenemos 1500 casos un detalle importante que se me olvidó mencionar como muchos de ustedes sabrán en el fondo es el análisis multinomial que gracia tiene que incluye a toda la observación porque todas las personas pueden ser codificadas usando una certificación categórica la izquierda en cambio el modelo dinámico se cae en muchas observaciones porque no todas las personas responden en todas las olas la posición ideológica en este caso el análisis incluye todas aquellas personas que hayan por lo menos respondido dos veces con información parcial pero así todo se cae por lo menos un tercio de la muestra de personas que nunca se acá están las variables dependientes la escala ideológica que para una variable se recodifica la respuesta ante el tramo y para la otra se usan los valores continuos y la variable la misma variable que mencionó Roberto en su presentación sobre identificación de valores de movimientos sociales nosotros codificamos como uno aquellas personas que no solo valoran un movimiento sino que valoran un movimiento y que sea de corte progresivo y a los que están ahí listados y controlamos por sexo edad educación practicancia religiosa o asistencia 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 religiosa e internet en política y acá están los modelos el modelo bayesiano es una locura presentarlo son cientos de millones de coeficientes entonces acá vamos a hacer un zoom en el efecto en los coeficientes de identificación con un movimiento progresista en el periodo T es decir en un efecto simuloso en un efecto contemporáneo o sea es decir el efecto de identificar hoy día con el movimiento sobre mi posicionamiento ideológico hoy día y el movimiento progresista rezagado es decir cuál es el efecto de identificarme con un movimiento progresista un año atrás sobre mi propensión a identificarme con la izquierda hoy día y son tres modelos el modelo rojo es donde solamente tenemos la variable rezagada el modelo verde es donde solamente tenemos el modelo contemporáneo y el modelo azul es donde tenemos ambas variables ingresadas en el modelo ¿ya? y ahí las distintas cuadraditos triángulos y círculos representan las distintas variables y entonces ¿qué se mueve? y esto es un modelo de bastante difícil y engorrosa estimación porque no es fácil estimar un modelo multinomial mixto y entonces tuvimos que caernos y lanzarnos hacia el oculto mundo y eso técnico de la estimación bayesiana pero ya hay tal detalle técnico estimamos 30.000 iteraciones de una cadena de 3 cadenas de marcores por modelo 30.000 iteraciones 5.000 de burning y nuestros estadísticos de convergencia son favorables y entonces ¿qué vemos? el efecto rezagado es sistemáticamente sobre la propensión a identificarse con el centro con la derecha o con ninguna posición ilógica relativo a identificarse con la izquierda es siempre no significativo ¿ya? si es que el efecto cambia en cambio el efecto que si esto está tiene mayor riesgo de entogenidad de simultaneidad pero cuando el efecto lo estimamos solamente con valores contemporáneos sale muy significativo y muy fuerte ¿ya? entonces en el caso de la identificación con el ninguna la propensión a eso entonces si una persona de una ola a otra menciona un movimiento pero existe con el cual y cual valora la probabilidad de que mencione no identificarse versus izquierda es o si se llama al revés la propensión de identificarse con la izquierda versus decir no menciona esa transición se reduce casi cuatro veces en términos de probabilidad ¿ya? esto tiene un efecto muy fuerte los efectos para las personas de estos son coeficientes multinomiales ese efecto de cuatro veces en el riesgo relativo pueden ser los coeficientes la probabilidad de mencionar identificarse con una derecha versus izquierda también decrece en forma significativa no tan fuerte como el ninguna pero decrece sin forma significativa incluso el centro entonces raya para la suma el efecto contemporáneo es decir el cambio en una ola de otra de valorar un movimiento social incide en forma significativa y de bastante magnitud en una mayor probabilidad de identificarse con la izquierda relativo a con la derecha o con ninguna oposición y sobre todo con ninguna oposición de alguna forma la valoración de un movimiento social saca a las personas de la inercia de la apatía ideológica y las lleva a un posicionamiento izquierdo es como la gran tendencia claramente más fuerte y esto les recuerdo que está controlando por cambios interolas en niveles de interés político entonces no es un efecto directamente atribuible a que son personas que se ve aumenta su interés en lo político no es algo de eso tiene que haber porque no todo el interés político puede estar capturado solamente por la interés político pero pero de alguna forma es una izquierdización no es solo en fondo que me interesa más lo político me interesa más lo político pero izquierda particularmente y entonces cuando incluimos ambas variables en el modelo el valor presente del o sea cambios en la ola presente y cambios en la ola anterior vemos que prevalece nuevamente el efecto contemporáneo y el efecto resacado no tiene no significa que ya ya ahora les voy a mostrar los resultados de los modelos Arellano-Bond estos son coeficientes within también entonces por ejemplo ese 0,8 no es el primer modelo al igual que los modelos multinomiales tenemos tres modelos un primer modelo donde solamente está la variable independiente por relación de un movimiento razagado el modelo 2 incorpora el valor presente de valoración de un movimiento social y el modelo 3 incorpora los dos proyectos y esto se hace bajo estricta exogenía estamos asumiendo que movimientos sociales afecta a la identificación ideológica y no identificación ideológica afecta a los movimientos condicionales en que estamos controlando por la tecnología no observada y que estamos controlando el valor de la variable dependiente rezagada que captura toda esta inercia y esta proporción de largo plazo también y en este caso que vemos que consistente con los modelos bayesianos multinomiales el efecto que prevalece es el contemporáneo mientras que el rezagado se pierde y tampoco es significativo de un sistema solo y de hecho es positivo es decir valorar un movimiento social una ola anterior te lleva a la ola subsecuente a un poquito más a la derecha pero está lejos de ser significativo en cambio los efectos son significativos a un 5% y son de 0.20 en una escala que va de 0.10 pero fíjense en algo tenemos también abajo en las tablas las variables dummy asociadas acá como efectos periodos ¿cierto? asociadas a cada ola y la ola del 2019 también como mencionaba Roberto se hizo justo después de los eventos de octubre un mes después del 19 de octubre se dimisión entonces captura de lleno el espíritu dominante en la época del estallido social y en ese punto en esa encuesta en promedio el punto como el eje de rotación del mundo ideológico se corrió en 0.3 puntos hacia la izquierda ¿no? entonces sobre esa base de que haberse corrido la rotación del mundo ideológico 0.3 puntos mencionar en esa ola hablar un movimiento social de progresista es más o menos dos tercios de ese punto ¿no? el 0.21 dividido en 0.5 o 0.22 dividido en 0.5 ¿cierto? entonces uno dice mire esa no es tan grande pero el dos tercios al efecto periodo está allí ¿cierto? porque sin duda no deja de ser considerado y si y con esto ya vamos cerrando y si en vez de estimar esto bajo su supuesto oxigenidad estricto y lo menguamos a exogenidad secuencial entonces ¿qué vamos a hacer acá? el valor de la ola pasada de movimientos sociales predice el valor de la valoración de movimientos sociales presentes y esa variación que se arrastra del pasado se usa para predecir el valor presente de posicionamiento ideológico ¿ya? instrumentamos con el tiempo en el fondo la variable movimientos sociales y en este caso entonces cuando y en esto ¿qué permite? esto permite que haya correlación entre los valores de los movimientos sociales y perdón la valoración de los movimientos sociales y valores futuros del residuo de las que a la izquierda a la derecha o sea básicamente permite feedback entre uno y otro ¿cierto? entre uno y otro de varias porque no estamos diciendo en ningún minuto que identificación ideológica no afecta la valoración de los movimientos sociales simplemente estamos mirando un lado de la y en este caso que entonces permite un poco más de relajar un poco el supuesto de exogenidad vemos que cuando incluimos los dos modelos tanto el valor pasado de los movimientos de la valoración de los movimientos se lleva izquierdiza no significativo pero izquierdiza y el valor presente izquierdiza y en este caso bajo este contexto bajo este supuesto tiene efectos más grande aún que el del estallido social comparativamente hablando entonces estamos hablando de un 0,4 de la escala que va a ser hoy y lo importante es que todos los supuestos de identificación de este modelo son bastante eficientes se cumplen con el test entonces para finalizar entonces rayas para la suma y que obtenemos entonces en este trabajo muy preliminar que todavía se está cocinando ¿no es cierto? entonces que el manifestar apoyo a un movimiento social progresista efectivamente influencia positivamente la propensión de las personas de identificarse en la izquierda y a su vez a aquellas personas que se identifican de forma relativamente continua con las posiciones ideológicas los muebles los izquierdizan la población de un movimiento progresista te lleva ahora un condicionante importante los efectos son contemporáneos y se diluyen rápidamente cuando haber valorado este año me lleva a la izquierda pero este año si valoré un movimiento social ya no tiene ningún efecto sobre mi valoración el año sobre mi identificación ideológica el año siguiente condicional a que el modelo contabiliza por la misma escala y dos en el sentido de un modelo como bien exigente para obtener el efecto entonces son como las dos grandes conclusiones izquierdiza pero los efectos se diluten y tenemos harto trabajo todavía hay que hacer en este tenemos harto pegar pendiente en este trabajo uno es refinarlo como los mecanismos psicológicos cómo se transforma cómo se transfiere en el fondo y esto tenemos que delucidar conceptualmente y eventualmente explorar empíricamente con los instrumentos que nos da el SOC en el fondo cómo es que una valoración positiva de un objeto actitudinal abstracto movimiento social se traduce o promueve mayor afinidad ideológica o cercanía ¿cierto? eso es lo que tenemos que seguir trabajando que todavía está como oscuro en el trabajo creo yo y desde la óptica más metodológica queremos hacer imputación múltiple de la escala ideológica de izquierda y derecha el SOC da buenos instrumentos y buenas variables auxiliares creo que está Camila en la presentación ahora justamente estaba trabajando en eso como está intención de voto escala de autoritarismo hay varias variables bastante predictivas de posicionamiento ideológico que podríamos usar como variables auxiliares para imputar la posición ideológica de las personas que al menos se manifiestan en dos ocasiones en la escala ideológica es decir para aquellas personas que algunas veces revelan preferencias ideológicas pero otras veces no imputarle su preferencia ideológica las veces que no lo hacen y así tratar de incorporar muchos más casos en el análisis y de alguna forma ver si es que expandiendo la cantidad de casos y menos riesgo de ser de autoselección y cosas por el estilo podemos recuperar los mismos efectos y por último también tenemos la idea de no sé si se escucha de ahí tenemos entonces la idea de estimar efectos moderadores de interés porque está como la idea intuitiva que tenemos que las personas a las que podrían en el fondo hasta donde llega la influencia de los movimientos sociales en términos de ubicación ideológica quizás está de alguna forma estructurado por interés en política por motivación quizás logra llegar la idea estaría que ese efecto llega de sobremanera en las personas que tienen cierta exposición al mundo político cierta frecuencia asistencia de lectura de diario de conversación ¿no es cierto? de cierta nivel de votación mínimo para que las personas uno asegure exposición a esos mensajes persuasivos que hacen ya esa retórica narrativa que llevaría hacia la izquierda ¿no? en cambio aquellos que están como completamente desafectados que no están ni ahí con nada ¿no? chinorrías cualquiera diría uno básicamente serían más que impunes a este y con eso concluyo y lo digo muchas gracias muchas gracias Matías muy interesante presentación también seguimos con la presentación Natalia Miranda titulada activismo chileno reciente claves para entender sus transformaciones repito que estoy mandando por mensaje interno en el chat de Zoom a los 10 y a los 5 minutos y cuando ya estamos en el tiempo para acelerar bueno muchas gracias Rocío por la animación y bueno aquí con muchas ganas de compartir algunas ideas de un proyecto que advierto está mucho más en pañales que lo que decía Matías al inicio de su proyecto en mi caso es un proyecto que estoy armando estoy explorando algunas variables algunas ideas que me gustaría ir testeando con ustedes a ver si qué les parece así que por lo mismo súper abierta a comentarios a ideas que vayan teniendo para poder enriquecer el proyecto por cierto ¿se ve la pantalla completa? ¿sí? perfecto bueno esta idea de estudiar el activismo chileno reciente tiene que ver con transformaciones que ha tenido el activismo los movimientos sociales la participación política entonces yo me hago una pregunta muy general que es ¿cómo ha cambiado el activismo chileno en los últimos años? y para eso por cierto yo siempre parto partiendo estas presentaciones como situando desde donde más o menos vienen estas transformaciones situando por cierto el estallido social la revuelta en esta línea de tiempo antes de pasar a hablar de los datos propiamente tal para decir que hoy estamos ahí momento constituyente el 2021 por ahí metemos a la revuelta el año 2019 un poquito más atrás 2018 revolución feminista 2016 disrupción del NOMAS-FP en el mundo de eso les puedo hablar un poquito más allá un poquito un poquito más porque yo hice mi tesis de doctorada sobre este movimiento y para atrás el 2011 este ya es mucho más conocido con demandas que tienen que ver con final lucro demandas regionales en hidroaicema su problema es mi problema y las protestas de la subida del precio del gas en magallanes y costos de la vida este momento es lo que se llama al final consenso neoliberal yo lo resumo así entre el 2010 y el 2020 y también porque hay un cambio en el clivaje de la idea de dictadura democracia a un clivaje de estado versus mercado ahí está la clave digamos de ese fin del consenso neoliberal y un poquito más atrás esto es como de adelante hacia atrás tenemos la revolución pingüina el año 2006 pero también tenemos este fenómeno del renacer de la huelga obrera que son movilizaciones de los trabajadores que son tratados en distintas partes del país y un poquito más atrás el mochile hace como una primera una primera especie de movilización estudiantil esto plantea fisuras al régimen democrático porque el régimen de participación ya pasa de perdón la modalidad de las movilizaciones pasa de un momento más bien técnico top down a una cosa mucho más política es decir de lo técnico a lo político sobre todo en el caso de los pingüines y para atrás tenemos este fenómeno que es desde los años 90 y el 2000 hay una desaceleración de los movimientos sociales con el retorno de la democracia son movimientos sociales de baja intensidad la participación está bien también muy restringida como les decía planificada desde arriba sobre todo porque el espacio público lo utilizan utilizando la jerga de el concepto de Alfredo Yoñán de los es decir gente altamente preparada y también con capital político y también mismo así mismo las tesis de Manuel Antonio Garretón de Tomás Mulián de la despolitización el consumismo y el individualismo entonces ahí tenemos una fórmula perfecta para ver esa baja participación aquí tenemos un fenómeno importante que es el fin lo que yo llamo el fin al divorcio entre política y sociedad que es una tesis de Manuel Antonio Garretón de Carlos Ruiz por un lado ese es un proyecto que estoy trabajando por otro lado así que ahí lo dejo volando pero lo que me interesa en esta presentación es esto y aquí en adelante del 2016 2006 por lo que en adelante hay transformaciones en la participación y las movilizaciones y aquí me refiero con esto que estos son básicamente estudios de investigadores del juez que hablan sobre primero que las movilizaciones en los últimos diez años más o menos tienen una amplia variedad de actores ciudadanos de la protesta que provienen de distintos fondos es decir de distintas biografías de distintas experiencias políticas muy diversas también hay un aumento sostenido del uso de tecnologías de las redes sociales de los movimientos sociales para organizarse y al mismo tiempo hay una los partidos políticos son menos importantes para organizar movilización los movimientos sociales y así mismo hay una creciente participación de lo que se ha llamado en la literatura se llama los first timers los primerizos o los primos manifestantes es decir gente que no tiene experiencia política ni afiliación política ni cultura participativa que recién se está metiendo y esto es súper patente en el caso del estallido social entonces lo que con este con este contexto lo que yo quiero hacer es ir más allá de por supuesto la militancia tradicional es decir la membresía a un a una a un movimiento social de las social movement organization de las organizaciones de movimiento social quiero ir mucho más allá de la membresía propiamente tal por eso quiero estudiar los activistas ¿y qué papel juega el SOC en todo esto? bueno porque permite es un insumo digamos súper bueno para crear tipologías de activismo que ese es mi objetivo de hablar tendencias de cambio en la participación en los últimos 6 a 7 años desde el 2016 y precisamente comienza este año el año 2016 donde surge el NOMASFP yo vi varias cosas en mi propia tesis que ya se pueden ver en el SOC cuantitativamente yo lo hice desde un punto de vista cualitativo pero se pueden ver ahí y es una puerta de entrada súper buena para entender los activismos chilenos ahora ¿de qué hablo cuando hablo de activismo? y aquí más o menos planteo el enfoque teórico yo hablo que los activismos a diferencia de un movimiento social es una lógica coherente de acción incluye por ejemplo orientaciones normativas también incluye prácticas formas de organización de un movimiento social y también incluye maneras de definirse y relacionarse con un adversario junto con las visiones sobre la transformación social en suma incluye significados es decir creencias valores y sentidos que van impregnando las prácticas activistas es decir a partir de lo que dicen y a partir de lo que hacen y esto no es nada en jerga sociológica no es otra cosa que un tipo ideal beberiano que es una herramienta analítica potente porque permite acercarnos a las distintas expresividades que tienen los movimientos sociales el ejemplo muy rápidamente aquí hay un ejemplo de cómo se aplicó este marco analítico que es básicamente mi tesis de doctorado que la presento rápidamente en una lámina para que se haga una idea de lo que estoy hablando yo aquí en el movimiento Nomad FP encontré dos activismos que le puse esos nombres de fantasía que están ahí un activismo sindical movimentista y un activismo indignado y lo observé desde tres ejes la forma de organizarse a ver me permiten un momento porque voy a chicar una ventana la lógica de organización que tienen estos activismos la construcción de la demanda que tiene el activismo y la relación con la política que tienen esos activismos que yo encontré dentro del del Nomad FP y muy rápidamente para el caso de los sindicalistas yo encontré que aquí la lógica de organización fue a partir de una transformación de un sindicalismo post dictadura que era más corporativista y que pasó a un sindicalismo de movimiento social que se expresa en la coordinadora esa organización que todos conocemos y la demanda la construían a partir de argumentos técnicos racionales ético-políticos también con la inclusión de expertos de consultoras de gente como Fundación Sol intelectuales públicos etcétera y que comenzaron a discutir con los policy makers y finalmente la relación con la política que tienen estos activistas fue de un compromiso total 24-7 es decir que comienza temprano y que la política es básicamente inseparable de la biografía individual y por otro lado un activismo indignado que yo dije la lógica la organización que ellos tienen fue a partir de una red agregada de usuarios online de distintos grupos de Facebook que construyeron la demanda a partir de una indignación es decir una emoción que personalizó los abusos de las bajas pensiones en los papás en los abuelos en gente cercana y una relación con la política de gente que es primeriza que se expresa como apolítica pero claramente tiene un posicionamiento político y que van acomodando su participación no 24-7 sino que de manera acomodada a otras cosas como el trabajo a la familia a partir del uso de tecnología eso ahí lo resumo y esa es la manera en que yo usé esta herramienta analítica y a partir de estas dos cosas yo dije en el 2016 a partir de estos dos activismos el NOMAFP pudo salir a las calles ahora volviendo como puerta de entrada para acceder a la creación de tipologías de activismo que es lo que quiero yo hacer este proyecto contempla dos momentos un momento cuantitativo donde yo estoy utilizando el base de datos del Observatorio Conflicto Social del COE con ese tipo de variables que tienen que ver con diversidad de demandas el target es decir a quienes se dirigen las movilizaciones la heterogeneidad de actores involucrados por tanto organizaciones como grupos sociales y revisando variación regional para este tipo de variables y por supuesto aquí es donde entra el SOC con variables que tienen que ver con la participación en las votaciones la asistencia a manifestaciones el uso de redes sociales como herramienta de participación política y finalmente la adhesión a movimientos sociales y esa puerta de entrada yo la voy a complementar con un salto cualitativo que son entrevistas en profundidad distintos activistas que han participado en las movilizaciones de la revolta del estallido y para eso me planteo realizar más o menos una sesenta entrevista activista en distintas regiones de Chile justamente para capturar diferencias territoriales entonces con esto aquí yo empecé a jugar con las variables del SOC y antes de mostrarlas porque esto es digamos una exploración descriptiva de las variables y lo que hice fue tomar variables que son escalas la mayoría son escalas de cinco puntos entonces yo solo consideré las categorías cuatro y cinco las más altas para que se haga una idea por ejemplo la graficación de las respuestas cuatro y cinco frecuentemente muy potentemente bastante dispuesto totalmente dispuesto de acuerdo más totalmente de acuerdo creo que ahí se entiende la idea aquí consideré solo las respuestas válidas es decir omití los no saben los no responden en ese tipo de preguntas y utilicé una ponderación nacional es decir no hice diferencias perfectas entonces aquí voy a ir mostrándoles algunas tendencias con el SOC que yo dividí en cuatro claves para discutir estas transformaciones del activismo de los movimientos sociales que permitirían es la puerta de entrada para crear tipología la clave la primera clave es un aumento en el interés en la política la política aquí es yo aquí estoy mostrando gráficos desde las distintas olas las cinco olas que hay hasta la fecha del SOC donde yo digo que la política es muy importante porque acá se ve que existe un mayor interés en la política hay una línea de tendencia en cada gráfico también un aumento en la conversación cotidiana con familiares y también la búsqueda de información sobre política en medios de comunicación que es lo que más ha subido segunda clave un repertorio clásico convencional que es como votar va adquiriendo mayor interés ya empieza desde un nivel alto sobre el 70% en estas variables hay una mayor disposición al voto es decir el deber ciudadano también una mayor eficiencia individual del voto es decir que el voto efectivamente mi voto individual influye efectivamente en el resultado de las elecciones y también como un vehículo efectivo para expresar ideas la tercera clave es el uso de redes sociales aquí en las redes sociales yo muestro que están presentes sobre todo en el año 2016 y también que si bien va a la baja aquí también tuvo un incremento considerable dentro de la época del estallido social y para sorpresa lo que ya nombré en el 2016 es el año donde salió el no más AFP ahí fue el momento más alto y ya mostré que una organización a partir de redes sociales superpotente que permitió la irrupción pública de ese movimiento así que ese valor digamos que no me no me extraña al contrario y se comprueba la clave número cuatro la última que tiene que ver con la adhesión a movimientos sociales es mostrar que existe un apoyo creciente a los movimientos sociales aquí yo no hice ninguna decisión por tipo aquí en las presentaciones anteriores se muestra que habían en el listado del shock se muestran que hay movimientos que son más progresistas y otros que son conservadores aquí yo no hice ninguna distinción yo hablo de movimientos sociales en general para decir que hay un aumento sostenido al apoyo a algún movimiento social sea cual sea y una participación individual que es sostenida a nivel de entorno es decir yo participo pero también participa mis familiares y también mis amigos por supuesto que esto tuvo un aumento importante en 2019 aquí se nota un salto potente por el estallido social también dentro de la adhesión de movimientos sociales hay una articulación entre los participantes y los movimientos sociales bajo la idea que yo la planteo como una especie de hipótesis de trabajo que es la oposición a identidad colectiva porque se plantea un posicionamiento similar entre los participantes del movimiento y el movimiento en general es decir la relación entre individuo y colectividad pero también hay una oposición es decir entre dos colectivos movimiento social y autoridades al parecer aquí se muestra una tendencia en que esa oposición va aumentando y lo mismo con que las políticas de gobierno serían injustas con respecto a la demanda del movimiento entonces eso va creando una especie de oposición y también los activistas los participantes del movimiento se encuentran con otros en medio de las movilizaciones y de las acciones del movimiento es decir por ejemplo en preguntas como los participantes del movimiento me apoyan a mí cuando yo formo parte del movimiento cuando participo en ellos y cuando los participantes me ven como uno más es decir ya soy parte de esa colectividad y se va acentuando la identificación y el compromiso individual con el movimiento por un lado tenemos que hay un incremento en la alineación con los valores entre individuo y entre la persona y el movimiento social una mayor identificación individual con el movimiento con el colectivo y el compromiso aquí hay algunas variaciones pero veamos que el 2019 ahí se dispara fuertemente y hay un fuerte sentido de eficiencia también hacia los movimientos sociales y bien no siempre se está de acuerdo con las acciones del movimiento como vemos en este gráfico que es bastante fluctuante hay expectativas de que generan transformaciones y ahí está el sentido de eficiencia de los movimientos sociales es decir que pueden introducir cambios y los alcances a futuro hay un es decir un sentimiento de esperanza se dice que pensar acerca del futuro del movimiento que apoyan los hace sentir esperanzados entonces rápidamente la discusión de todo esto es que hay una participación que va en aumento desde el interés general en la política hasta las elecciones como el mecanismo del voto esa forma más convencional de participación pero esto no se agota en lo anterior sino que los movimientos sociales se plantean como un espacio de participación pero también como protagonistas es que está un poco en la línea de las presentaciones anteriores esta era esta idea de la era o la sociedad del movimiento del movimiento social entonces el desafío que yo me estoy planteando aquí es entender el activismo como un espacio de articulación entre configuraciones individuales que es lo que está midiendo el SOC y los movimientos sociales esa articulación en ese momento es lo que me está interesando entonces los desafíos aquí que yo me los planteo a nivel muy individual pero los comparto porque esto esto permitiría obtener un feedback de parte de ustedes así que muy bienvenido es cómo construir las tipologías de activismo utilizando los datos del SOC ella dice que es la puerta de entrada a una exploración un segundo momento cualitativo y que otras variables también del SOC se pueden formular se pueden utilizar para realizar esta construcción de tipología de otras variables y que también qué técnicas de análisis estadístico ahí yo tengo algunas pensadas no quiero adelantar nada todavía pero que permitirían construir tipología desde un momento cuantitativo utilizando esta base de datos esa es mi presentación así que muchas gracias muchas gracias Natalia muy buena presentación abrimos espacio a preguntas y comentarios ahora si Salvador hola gracias por las presentaciones tengo una pregunta para Matías esta es parte de desconocimiento de los modelos que se mostraron pero tengo la duda de cómo interpretar el efecto que se señaló de movimiento social AT sobre identificación política en la misma hora porque el argumento está basado en que fluctuaciones en términos de apoyar un movimiento social en un determinado tiempo va a llevar en un posterior tiempo a una identificación más de izquierda basada en el argumento teórico pero y el modelo estadístico está al menos lo que entiendo de las explicaciones que está enfocado en ese tipo de testeo al distinguir la varianza entre intrasujetos pero cómo se interpreta la relación en la misma ola entre el apoyo a un movimiento social y la identificación en el continuo izquierda derecha si es que están en la misma ola cómo se puede efectivamente testear una hipótesis de carácter más causal que no esté indicando por ejemplo que sean las personas más de izquierda las que están apoyando al movimiento social y que no en realidad no haya una asociación de carácter causal entre apoyar el movimiento y luego identificarse como más de izquierda Ese es justamente la posibilidad de simultaneidad ¿no es cierto? o de simultaneidad causal es justamente como el gran desafío ¿no es cierto? y sobre todo cuando los datos te indican que por lo menos las asociaciones estadísticas son más contemporáneas y no rezagadas entonces con datos panel hay toda una como familia de técnicas o de trucos que uno puede hacer para intentar como exogenizar de a poco en distintos niveles en el fondo del análisis ¿no? y la la más clásica ¿no es cierto? es como rezagar mi variable independiente de un periodo ¿no es cierto? entonces de alguna forma digo que uno de los como axiomas de causalidad es que la causa antecede temporalmente al efecto y entonces si yo corro para atrás un periodo podría de alguna forma asegurarme de que fue la valoración del movimiento el que afectó la posición ideológica y no al revés ¿no? ahora eso no significa que la valoración ideológica en el futuro o sea en el próximo año afecte ese mismo año la valoración del movimiento o afecte la valoración del movimiento el año siguiente entonces esa primera técnica ayuda pero es un primer paso ¿cierto? uno puede dar un siguiente paso es lo que se llama el modelo lo que se llama el modelo de lleno la razón por la cual a mí me gusta mucho ese modelo y creo que tiene como harto rendimiento para analíticos para acciones sociales donde tenemos el problema del humor a gallina en forma transversal es en el fondo lo que yo abuso es que permito que el efecto sea contemporáneo porque el problema de rezagar un periodo es que yo de alguna forma obligo a que el proceso causal se corresponda con los tiempos del panel ¿cierto? y eso es un supuesto de identificación muy fuerte cuando las decisiones de la frecuencia de las olas del panel quizás operan consideraciones monetarias consideraciones en relación a otras variables ¿cierto? no necesariamente a la dinámica propia del proceso de evaluación de los movimientos sociales o de la identificación ideológica entonces para evitar eso y justamente los datos te están diciendo cuando las asociaciones son más contemporáneas que rezagadas entonces ¿cómo evitamos sobreestimar el efecto de la asociación contemporánea porque podría estar siendo limitada por feedback ¿cierto? entonces en ese sentido lo que ya no tiene mucha gracia en el fondo lo que hace es que usa el valor previo de la evaluación del movimiento como una variable instrumental del actual valor de la evaluación del movimiento y entonces uno usa esa como usar los valores predichos de la evaluación pasada prediciendo la evaluación presente para predecir el valor presente de escala izquierda y todo esto además acá estamos hablando de pura variación within entonces también eso ayuda cuando uno al sacar toda la variación in between está sacando potenciales co-founders ¿cierto? está sacando posibles orientaciones de largo plazo que podrían afectar las dos variables entonces también despeja un poco las puestas alivianas las preocupaciones de causalidad pero del análisis yo creo que el elemento más distintivo y más potente de un punto de vista causal es instrumentar la variable independiente gracias disculpen que me den la mano a mí misma pero tengo dos preguntas y un comentario la primera es para Roberto solo por curiosidad me gustaría saber cómo relacionas este decrecimiento de la adhesión a movimientos conservadores con las protestas de 2019 y a Matías una pregunta en el modelo Ariano Bond qué pasó con los independientes porque vi que había solo una variable a diferencia en multinomial no estaba categorizada en el fondo y comentario Matías también al final de la presentación comentaste que querías indagar más sobre como la los mecanismos por los cuales la escala izquierda derecha incide en la adhesión a movimientos sociales creo que una forma de hacer ello es tomar en consideración aquellas investigaciones que consideran el clivaje el sí y el no y en el fondo tomar como un clivaje nuevo la existencia de ciertos movimientos sociales que han sido especialmente significativos en los últimos años como el movimiento feminista de 2018 o las protestas de 2019 creo que que podría eventualmente constituir un clivaje y por lo tanto creo que podrían indagarse los mismos mecanismos por los que se indagó en su momento el clivaje del plebiscito en Chile bien voy a tratar de especular un poco porque obviamente todos los análisis que hicimos basaban las fariales que les mencioné de la esfera ideológica o de la participación de las creencias mostrarle esos efectos es muy probable que el si de hecho el contenido que marcó la el análisis que se hizo del estallido social en 2019 recuerden nosotros medimos un mes después es decir la gente estuvo procesando un mes si ustedes se recuerdan ese periodo fue de probable de la mayor intensidad sobre todo en redes sociales en medios de comunicación donde la gente el mensaje que recibió o la diferencia que hizo de la situación que estábamos viviendo en el país era que aquí había que cambiar algo yo creo que y por eso hace muy importante mirar cómo esto se conforma o se se comporta a lo largo del tiempo y la gracia de tener nuestro panel es que nos va a permitir monitorear esto nosotros tenemos una suerte de limitación temporal para efectos de lo que modelamos ahora pero sin duda es muy importante ver si ese efecto prenderse en el tiempo o no pero yo creo que hubo un efecto muy potente de voy a decirlo voy a poner sombrero de influencia social demasiado marcada y de hecho uno de los correlatos que viene después de nuestra medición es la alta adherencia al apoyo al cambio de la constitución probablemente ese indicador modelizó recuerden no solo al centro y a la izquierda o al centro o izquierda modelizó una parte importante de la derecha y generó un quiebre en la visión que incluso el mundo más conservador tenía esto entonces no es sorprendente ver que gente que estaba en una posición ideológica más de centro en el origen también a lo largo del tiempo fue cambiando su posición hay unos datos que nosotros mismos publicamos en el reporte de eso no sé si se acuerdan en torno un 45% de las personas cambian su posición ideológica a lo largo de los años ¿se acuerdan de esa gráfica que tenemos que mostramos la variación y eso opera tanto en la derecha como en la izquierda o sea hay gente que se izquierdiza pero también hay gente que se derechiza es una dinámica que va para los dos lados no es solo una posición entonces probablemente el estallido social creó condiciones donde la gente ya venía escuchando todo lo que la resistencia a cambiar cosas estaba mucho más devaluada que la idea de progresar o de cambiar algo que realmente estaba generando una tendencia de una tensión social en la regadura hay mucho de eso de contextual como de influencia normativa porque era lo que probablemente la gente se terminó de convencer y que después se reafirma en el voto de los eventos que aprueba el cambio de la industria eso es como un indicador bien empírico habría que probarlo con los datos de cómo ese impulso a querer cambiar las cosas en otras palabras resistirse al apoyo de los movimientos conservadores venía ya como cuajando a lo largo de la experiencia del Chile bueno sigo yo respecto a la pregunta de Rocío y el comentario en particular me parece muy atingente o sea yo igual de hecho yo diría al fondo me acordé de este concepto que se usó en su época de fisuras generativas ¿no es cierto? para caracterizar el sí y el no al fondo pasar de clivajes propiamente sociales como puede ser clase social religión urbano-rural como los clivajes históricamente más predominantes a uno que es propiamente un clivaje político una división una fisura política estable y continua en el tiempo como el sí y el no entonces uno podría pensar en octubre creo yo octubrismo versus noviembrismo pero la valoración política que se hace del movimiento de octubre podría adivinar creo yo en una suerte de como fisuras generativas ya creo ya es hay que ver si esto como continúa siendo un articulador de debate político o no en el tiempo para si se va consolidando y eso poder traerlo como argumento puede ser relevante le voy a echar una buena apretada y respecto al siguiente punto Rocío perdón después de las cuarenta se me da la memoria ¿cuál era el siguiente? nada yo no me manejo en ariano donde es verdad pero mi duda es ¿cómo trabajaste con la escala izquierda derecha en ese caso? ah perdón toda razón sí 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 entonces el costo elevadísimo de usar la variable dependiente continua como la escala izquierda derecha es que se nos cae en muchos casos muchos es un problema gigantesco porque en el fondo es muy común que personas mencionen posicionamiento izquierda derecha unas olas y no otras entonces como Arellano Bond al igual que modelos mixtos en general pueden trabajar como con base de datos desbalanceada mientras hay un par de observaciones creo que son al menos dos y se incorporan al análisis y contribuyen a la estimación de coeficientes pero igual se nos caen muchas observaciones y por ahí se nos influyen los errores estándares que hoy yo son más acentuadas entonces la idea es intentar recuperar hacer como análisis tres análisis cuando uno es el que nos pasa cuando es el multinomial ¿no es cierto? después escala izquierda derecha la observación es disponible y después escala izquierda derecha imputado entonces para aquellas personas que justamente mencionan algunas olas y no otras imputables cuál habría sido en este sentido como contrafáctico su posicionamiento izquierda derecha de haber mencionado algo ¿no? y eso es lo que estamos trabajando todavía para eso estamos tratando como hoy hacer una buena imputación de escala izquierda derecha que es bien determinante eso y para eso el SOC tiene como registro electoral en las personas en el pasado entonces se puede usar como una variada de between sobre todo en el 2017 y interesantemente en el fondo sale más predictor de la escala izquierda derecha todos los años la intención de voto registrado en el 2017 creo que el recuento de los efectivos de voto registrado en el 2018 entonces eso eso ya pues te explica no sé un R cuadrado punto 2 en el mundo ciensocial eso no está nada mal y además estamos agregando como variables que varían entre olas como tritalismo que está mediante todas las olas y confianza en policía que también se puede utilizar todos nuestros años y que también están todas las olas estoy combinando variables como between y within ¿no? ¿cierto? y hacer una buena estimación de escala izquierda derecha y después entonces someter a imputación múltiples gracias Alejandro yo tenía unas preguntas más que preguntas comentarios para Natalia sobre la presentación general creo que la pregunta tiene varios elementos muy interesantes pero creo que siento que al menos en la presentación como que faltó andar en algunos aspectos muy relevantes particularmente asociados al tema al movimiento social no AFP en primer lugar que por los gráficos que tú estabas demostrando parecía que el movimiento no AFP tendió a entrar como un estado de latencia en la medida que van corriendo las olas y bueno y eso esas personas que valoran el movimiento no AFP o el cambio o movimientos asociados al cambio al sistema de pensiones entienden a entrar a otro grupo por ejemplo a valorar otros movimientos sociales como por ejemplo el 18 de octubre mi pregunta y quizás es como para tratar de mezclar tu propuesta con lo que planteó Matías es que yo no estoy tan seguro que una persona que dice no más AFP está alineada completamente con el movimiento no más AFP tengo la impresión particularmente a la luz del último año que por los retiros particularmente la propuesta de norma popular que con mi plata el framing de todo lo que el movimiento no más AFP tendió a irse a tener un cariz mucho más liberal libertario entonces creo que y creo que ahí en ese juego de cómo sobre tu pregunta de qué tipo de activismo se están arrancando a partir de la valoración o el apoyo al movimiento como no más AFP se están escapando así como cierto tipo de activismo que pueden ser contradictorios entre sí y que creo que sería interesante con el SOG no hay mucho N para analizar particularmente o sea no creo que haya mucha potencia estadística para analizar particularmente el movimiento no más AFP considerando además que creo que el movimiento no más AFP entra o el movimiento por el cambio del sistema de pensiones creo que entre el 2019 entonces como antes como para arrastrar o trackear antes lo que era no más AFP hay que buscar en la categoría otros entonces como que ahí se vuelve un poquito más complicado en términos como de potencia estadística entonces creo que ahí hay una hipótesis relante así como qué pasa con esto porque creo que bueno porque este es un tema relevante parecería que el movimiento por el cambio de pensiones como que ahora tiene particularmente una visión política yo al momento no más AFP lo veo completamente superado básicamente ya no se ve a Emesina y de hecho ahora se ve a Francisco Rego y bueno con mi plata no así como muy fuertemente y con el tema de los retiros etcétera entonces ahí hay hay un cambio en giro que quizás se podrían monitorear los datos particularmente con el tipo de activismo y el bueno y eso y el segundo comentario que tenía era que bueno podría aprovecharte de ocupar algún tipo de metodología de clases latentes que esa es la pregunta ¿cómo puedo modelar este tipo de activismo? podría aprovechar revisar las clases que están en YouTube del año pasado de los talleres de la encuesta del SOC sobre análisis de clases latentes particularmente algunos temas de activismo el año 2020 si no me equivoco Roberto Cantillán presentó también en este seminario del SOC presentó también una propuesta sobre tipos de activismo quizás te puedo poner en contacto con él porque él también tiene algo y creo que Daniel Miranda también tiene algo publicado en esta línea y además de eso podrías echarle un ojo a los modelos de trayectoria latente que es la clase de la Paula Luengo eso ¿puedo agregar un pelo más a esa sopa? a mí me parece muy pertinente el comentario de Natalia porque en el fondo y esta cosa que nosotros lo comentamos pero en realidad es un argumento de Soma que a mí me parece súper pertinente que en el fondo los movimientos 2010 a los 2020 que se observan comparten este como marco maestral marco maestral este marco maestro en mayor o menor medida pero ahí están estos elementos transversales comunes lo que de alguna forma puede transformarse en una oportunidad no sé si para la parte cuali pero por lo menos para la parte cuanti que en el fondo más que preocuparnos es más no más ADP o movimiento ecologista o estudiantil o feminista en el fondo ver cuáles son como estas características transversales que de repente identifican a las personas que son activistas y yo me imaginaría que hay como mucha redundancia las personas que protestan por ejemplo que van a marcha de un movimiento tienden a tener una probabilidad muy alta de también participar en otra ¿no es cierto? ¿por qué? porque son movimientos que comparten un marco normativo común eso yo y eso tiene la ventaja que igual te va a traducir la base de datos más casos voy a hacer tipología un poco más más fina con más variables que hagan más distinciones ¿no? y una y otro comentario a la presentación en el fondo creo que sería bueno tratar de hacer más explícita cuál es la como la pregunta de investigación o el problema de investigación que subyace a lo que tú estás desarrollando en el fondo por lo menos en la parte como creo que yo en el fondo ¿qué es lo distintivo de una del activismo político chileno en términos como de estructura como sistema de creencia ¿qué es lo que separa a una persona que es como prototipo que es pura de activista versus un no activista quizás en el fondo quizás no lo separan muchas cosas ¿no es cierto? es como de repente como plantearlo no sé nada de esos términos pero por lo menos volver más implícita la pregunta como un marco orientador de lo que estáis haciendo creo que sería bueno ¿puedo reaccionar? sí no, buenísimo de atrás para adelante Matías buenísimo los comentarios la verdad es que sí ordeno bastante y comparto también la 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 tesis de Soma lo que tú hablas del Mastro y de los movimientos del 2010 y del 2020 así que es una buena creo que tus comentarios son bien pertinentes para como dice esto aumentar el N la eficiencia del análisis y lo que dice Alejandro también gracias por los comentarios me parecen buenísimos bueno Roberto somos amigos así que lo voy a contactar directamente gracias y voy a revisar las clases tiene tiene un montón de razón cuando hablas de que porque yo los gráficos que son muy descriptivos muestran movimientos sociales y adhesiones de movimientos sociales en general no hayan distinciones que hicieron en las otras presentaciones conservadores progresistas sino que eran movimientos sociales en general tienes mucha razón porque cuando estuve en algún momento dije voy a voy a hacer una separación entre distintos apoyos o adhesiones a movimientos sociales e distintas índoles me di cuenta que claro el 2016 no está codificado como tal el NOMAFP o contra el sistema de pensiones como si quiera llamarse sino que está en la categoría otro así que se me iba a tomar más tiempo pero ahí lo tengo pendiente para hacerlo estoy muy de acuerdo con eso que tú me dices que en principio podrían expresarse como activismos contradictorios yo yo vi eso o sea cuando yo hice la análisis del NOMAFP ahí vi que había activismos contradictorios dentro del movimiento o sea que tiene gente que está en los sindicatos y que quiere cambiar el modelo poner un modelo de reparto solidario pero tiene gente que también no quiere más FP pero no quiere necesariamente un modelo de reparto y son tienen una posición política mucho más centro centro derecho así que lo quieras llamar para nada izquierda que no es anticapitalista pero sí antineoliberal entonces como que tienes esa como variopito de posicionamientos políticos que a veces son contradictorios pero que conviven precisamente dentro del mismo movimiento y ahí está y lo interesante yo creo que es lo interesante hablar de activismo y no de movimiento social porque habitualmente dentro de lo que yo conozco en la literatura de movimientos sociales se trata de sacar como la visión que tiene por ejemplo sobre la sociedad sobre la transformación social de un movimiento social de manera homogénea y no las visiones que conviven dentro de ese mismo movimiento que producen conflictos en el interior de un movimiento eso es como lo más rico y lo que me interesa así que buenísimo documentario Alejandro gracias Natalia solamente para complementar en el link del OpenSense framework que puse en el chat está el script donde hicimos los modelos con Roberto ahí está la codificación de la base de datos de la variable otro long así cada uno lo movimientos con la codificación entonces para que no hagáis esa doble pega perfecto buenísimo entonces muchas gracias Alejandro guardadísima y en los favoritos el link alguna otra pregunta comentario no bueno les agradezco a todos en nombre del equipo el SOC por asistir al seminario y los dejo cordialmente invitados a la mesa que tenemos ahora en cinco minutos sobre actitudes políticas en la que también hay tres presentaciones muy buenas sobre movilidad social actitudes de conservadores y liberales y los determinantes de la atrición de la encuesta muchas gracias Edgardo Salvador y yo